Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a Warframe un día más Y bueno, estamos en el segundo vídeo que os prometí con Rino, pero hoy estamos con las archialas Que creo que no las he subido nunca al canal y me apetecía subirlas, es un exterminio con archialas Esto puede estar bastante bien Lo malo de las archialas es que no tienes los poderes del Warframe O sea, únicamente tienes lo que es el Warframe en sí, que es su vida, su armadura y tal Y los mods que le hayas puesto al Warframe Y luego los mods de las archialas y el equipamiento de las archialas Yo llevo las archialas por defecto, las que... bueno, no las que te da el juego Sino las que te hace el juego hacer para continuar con la historia Entonces, vamos a tirar misiles Y son enemigos del nivel 28, vamos a... Lo de las archialas es una pasada A ver, le queda pulir, o sea, le queda mucho por pulir al tema de... Espera, compañero, que te ayudo Le queda mucho por pulir al tema de las archialas Porque sí, porque le queda Pero está muy bien y la idea de las archialas como tal es muy original Y lo he dicho, como creo que no la había subido nunca al canal Escúchame esto, vale Es de los problemas que tiene Te pegas tanto al enemigo para pegarle cuerpo a cuerpo Que se mete la cámara en él, literal Vale, voy a tirar otros misiles en cuanto pueda En los... En las misiones de archialas el porcentaje de drop de energía es como del doble Entonces, gasta maná así, o sea, gasta energía ahí sin compasión Porque vas a tener casi todo el rato Si matas vas a tener energía, pero seguro ¿Ves? Mira, ese mismo me ha dado Es que dan muchísima energía en estas misiones Pues este va a ser el segundo vídeo con el Rino Y ya para la siguiente Pues seguramente pillemos ya a Baoban Y a ver qué tal Baoban, pues... Es un personaje bastante táctico O sea, es lo primero que te pone en la descripción Pero aparte yo está informándome y tal Y es un personaje muy táctico Y tiene una... Una definitiva Que me parece muy interesante Porque lo que hace es Hacer un área Y todo el enemigo que cruza ese área Se queda flotando en el cono del área Entonces... Y eso para misiones de supervivencia y tal Y para misiones de defensa Puede estar muy bien Me apetece ya... Me apetece ya pillarlo y empezar a subirlo Porque... Y empezar a subirlo de nivel Hemos lo de siempre Primero subiré un vídeo cuando lo tenga a nivel 1 O a nivel bajo Y enseñaros más o menos Cómo va en primeros niveles Y ya en los siguientes vídeos Lo intentaré tener a nivel 30 O a nivel alto Hostia, este no muere, eh Ahora Voy a tirar... Mote mía, droga ahí por aquí Misiles Bueno, las habilidades de las arcialas Que ya se me pasaba Ojo, que ha muerto un compañero Vamos para allá Cuidado que me paso Es complicado, ¿vale? Es complicado Tengo que admitir que es complicado Pero aquí estoy A compañero, arriba A ver, las habilidades de las arcialas son simples Primero el cuadrado Que son los misiles Luego esto Que es un escudo Por ahí no pasa nada Básicamente Y ahora os enseño el... El triángulo Espérate A ver si le pillo Vale Vale, nos falta por enseñar El cuadrado Que no me acuerdo de lo que era Que a ver Lo tenemos ya Desconcierto Esto no sé Esto creo que es como unas contramedidas ¿Sabéis lo que os digo? Para los misiles Pero en esta misión No nos están lanzando misiles No hay enemigos con misiles Entonces no hay problema Y nos falta por enseñar la definitiva Que no me acuerdo ahora mismo lo que hace A ver ¿Qué es lo que hacía el triángulo? Mira, nos han dado un mod nuevo Para las arcialas Perfecto A ver ¿Repeler? No sé lo que es exactamente Será como una especie de... De escudo O algo por el estilo Un potenciador O algo así Pero vamos Lo que más me gusta a mí Y es lo que spameo Es el... El círculo Que son los misiles Es que está muy bien ¿Quién ha muerto? Vale, están yendo ya Pues nosotros vamos a continuar Quedan unos cuantos enemigos Quedan estos nada más O sea que... Ojo, ojo Este lo matamos Vale Tiene bastante daño las archialas Tiene muchísimo daño Y ya estáis viendo La munición se recupera No te tienes que preocupar de... De munición ni de mierdas Lo único que tienes que preocuparte Es de meter tiros a todo lo que se mueva Y de saber lanzar tus habilidades Los misiles no meten mucho Pero para limpiar O para bajar vida Están muy bien Entonces Tirarlos sin pensar Vale Y ese era el último Vámonos No habrá ningún Secretillo Ni nada por aquí ¿No? Es que muchas veces hay Como cuevas En estas rocas Que hay por aquí flotando Y te puedes llegar a encontrar Cosas bastante interesantes Va, me están esperando Vamos para allá Está bastante bien Lo de las archialas Ya os digo Conforme lo vayan puliendo Conforme pase el tiempo del juego Pues va a estar muy bien Y hemos pillado a Galio En algún momento ¡Qué bien! Y hemos hecho Que más daño ha hecho ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ahí está A tope, tío Que se noten ahí los misiles Que se noten mucho ¡Sí señor! Hemos pillado ahí Un par de... De Galio Bueno Ha estado bien Ha estado bien Cinco minutillos Pero os he podido enseñar Las archialas Que como digo Creo que no las había subido Nunca al canal O sea que está genial Vale Pues... A ver si carga esto Perfecto ¡Sí! Hemos sido el que más daño ha hecho Pues nada Mira ya nos ha sacado de la escuadra Pues nada Lo vamos dejando por aquí gente Podéis ir diciendo adiós a Rino Porque en el siguiente vídeo Ya llevaremos a Bauan O como mucho llevaré a Rino Y lo cambiaré en ese mismo vídeo Pero bueno En cualquier caso Os podéis despedir ya de Rino Y este vídeo Espero que os haya gustado gente Dejarme el like por ahí abajo Si os ha gustado Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!